La recuperación del turismo extranjero continúa en el Caribe Mexicano y para reforzar este mercado, así como enfocarse en el sector de alto poder adquisitivo de Estados Unidos de América, se lanzó una campaña de Nueva York que comprende presencia en los escaparates de la prestigiosa tienda Saks Fifth Avenue, además de anuncios digitales. Con la intención de consolidar a Cancún y a la Riviera Maya como los mejores destinos de escapada de México, se trabajó en conjunto con la reconocida tienda departamental para alentar a sus clientes y transeúntes que a diario pasan por la famosa ubicación a viajar a estos destinos de sol y playa que ofrecen una amplia gama de experiencias en maravillosos escenarios naturales. Además de las dos vitrinas que se encuentran en Saks Fifth Avenue de Nueva York, también se tiene una campaña digital que incluye posteos en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, así como banners en su sitio web, en las que se tiene un estimado de 9.9 millones de impresiones. Esta campaña está vigente desde el 16 y hasta el 30 de julio de 2021. De acuerdo con información del Área de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Nueva York y Texas, son dos de los principales estados de la Unión Americana emisores de turistas hacia el Caribe mexicano. En lo que respecta a Nueva York, este representa una fuente de turistas para los destinos de Cancún, Isla Mujeres, Riviera Maya y específicamente Tulum. Cancún y Riviera Maya suelen ser visitados por parejas y familias de entre 30 y 40 años, mientras que a Isla Mujeres llegan parejas y grupos de amigos en un rango de edades de entre 40 y 50 años, y en el caso de Tulum suelen ser parejas y amigos entre 20 y 30 años de edad, de muy alto poder adquisitivo ligados a la creatividad, las artes y publicidad. Es el mercado que más ha influido en el desarrollo de lo que hoy es Tulum y el prestigio que tiene a nivel internacional. Dentro de las aerolíneas que operan vuelos directos desde Nueva York a Cancún se encuentran American Airlines, Delta, Frontier, JetBlue y Unit Airlines. Con imágenes de Abigail Rangel, informa para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. Gracias.